Una de las potencias asiáticas más importantes de este continente es el país en donde porcentualmente hay más millonarios en el mundo el 17% o uno de cada seis personas tiene más de un millón de dólares Ustedes pueden creer que este pequeño país que es del tamaño de la isla de Margarita refina un millón y medio de barriles diarios El petróleo le genera 40 billones de dólares al año a este país Me parece alucinante y no me deja entrar en la cabeza todo lo que nosotros hubiésemos podido llegar a hacer en Venezuela si de verdad hubiésemos sabido aprovechar el dinero y la industria petrolera nada más Desde el mejor aeropuerto del mundo les damos la bienvenida a Singapur En este video descubriremos como este país pasó de ser uno de los más pobres y caóticos a uno de los más ricos y organizados del mundo así que quédate hasta el final de este video porque aprenderás un poco de su historia conocerás los mejores puntos de interés y algunos datos curiosos que son muy interesantes Si estás llegando por primera vez a nuestro canal, yo soy Valerisa Y yo soy Emanuel Vieira Y juntos somos Dos Locos de Viajes Nuestra primera parada será el aeropuerto de Singapur Aunque no llegamos a este país volando, nos vinimos por tierra desde Kuala Lumpur, la capital de Malasia porque era muchísimo más económico, solo 24 dólares pagamos por el ticket y ya podías traer las maletas que por lo general cuando vuelas en aerolíneas low cost tienes que pagar extra Sin embargo decidimos venir a conocerlo porque es reconocido como el mejor aeropuerto del mundo ha ganado infinitos premios internacionales que todavía mantiene y es que cómo no visitarlo, miren este espectáculo que está a nuestro alrededor todo lo que ven acá, o sea todo lo verde es 100% natural también tiene una cascada que cae adentro del aeropuerto no, no, esto es una belleza y apenas empezamos a recorrerlo así que vamos a ver qué más tiene este lugar para mostrarnos imagínense la belleza de este aeropuerto que hasta se están haciendo fotos de boda no sé si lo logran ver, ahí está el novio y la novia haciéndose ahí no sé si el tras de dress o las fotos antes de la boda, pero qué cool Miren qué hermosura, qué imponente esta cascada, aquí les van algunos datos curiosos sobre Singapur mide 700 kilómetros cuadrados aproximadamente pero cada año va ganando territorio porque construyen islas artificiales y bueno, para que tengan una idea, 700 kilómetros cuadrados es aproximadamente el tamaño del Ouyantepuy o de la isla de Margarita sin la península de Makanao la religión predominante es el budismo, pero también se practica el islam, el catolicismo y el taoísmo esta última es una de las religiones más practicadas en China y es que acá en Singapur hay una gran población china estamos por primera vez en el metro de Singapur estábamos buscando dónde comprar los tickets y no veíamos ninguna parte y de repente nos acercamos y dice que puedes pagar con tu tarjeta sin contacto así que lo vamos a intentar, vamos a activar mi tarjeta acá, vamos a ver si funciona si funciona, lo único importante es que tengo que salir con la misma tarjeta wow, creo que es el primer país donde vemos esto miren, Singapur es uno de los países más estrictos en los que hemos estado y miren el precio de las multas por comer o bueno por llevar inflamables o cigarros miren también hay muchísima publicidad acerca del acoso y las estafas dice como que no te dejes tocar, no te dejes vender nada por internet y tal no solamente el acoso de otras personas sino estafas financieras y tal diciéndote como no creas que puedas hacer dinero a través de ventas por WhatsApp o cosas así son muy precavidos en este país para que la gente no caiga en estas malas experiencias es muy importante para salir utilizar la misma tarjeta con la que entraste porque te cobran por traslado es decir no es una tarifa plana la entrada y la salida del metro en Singapur sino por la cantidad de estaciones recorridas ahorita nosotros hicimos como 12 estaciones aproximadamente y ya vamos a decirles cuánto nos cobraron por estas 12 estaciones en el metro de Singapur ahorita estamos por la plaza Marina Bay al fondo pueden ver el hotel Marina Bay Sands que está construido por los dueños del casino independiente más costoso del mundo además tiene la piscina elevada más grande del mundo nosotros averiguamos para ver si podíamos visitarla pero desafortunadamente solo sus huéspedes gozan de este privilegio y estuvimos buscando en internet y miren esta locura miren 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 book online 2.091 dólares o sea las habitaciones son extremadamente costosas y aunque había visto en algunos otros vídeos que se podían conseguir habitaciones como por los 500 dólares la noche eso estaba muy fuera de nuestro presupuesto en esta gira por asia adicionalmente que había que reservar como con dos meses de anticipación porque suele estar muy full la historia de este país es fascinante primero fue colonia portuguesa luego pasó a ser colonia inglesa sin embargo era un país que vivía en el caos en los disturbios en el año 1963 Inglaterra le cede el país a Malasia y pasa a formar parte de este entonces dos años más tarde en 1965 Malasia los expulsa de su país porque había demasiado caos disturbios sociales problemas económicos en esta región de lo que era su país y dijo no mira de verdad que no nos interesa que seas parte de Malasia porque si lo que vas a traernos más problemas que beneficios preferimos que te independices y fue entonces cuando Lee Kuan Yew una de las figuras más importantes en la historia de Singapur fundó la república de Singapur desde ahí fue el primer ministro por 35 años aplicando mano dura de verdad que las leyes desde ese entonces y hasta en la actualidad son bastante estrictas Singapur es conocido como el país de las multas y es que más adelante les vamos a contar por todo lo que puedes ser multado en este país pero de verdad que la organización y lo estrictos que pueden llegar a ser da hasta miedo o sea de verdad da hasta miedo pero todas esas reglas miren miren en lo que resultaron miren 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 una de las potencias asiáticas más importantes de este continente es el país en donde porcentualmente hay más millonarios en el mundo el 17% o uno de cada seis personas tiene más de un millón de dólares y hay cinco millones y medio de personas eso quiere decir que hay casi 900 mil millonarios en este país no les parece una locura uno pudiese estar caminando en la calle entre millonarios de verdad que es impresionante lo que pudo generar Singapur en tan poco tiempo porque de verdad que es un país relativamente joven tendrá menos de 60 años es decir ahorita tiene 58 en el año 2023 estoy fascinado de verdad con estar acá desafortunadamente no tenemos un buen clima pero aún así vamos a explorar lo que se pueda y mostrárselo a ustedes Singapur es el país de las prohibiciones en internet vas a encontrar cosas tales como no se puede masticar chicle no se puede cruzar fuera del rayado peatonal no se puede besar en público no se puede fumar en público pero realmente estando aquí hemos visto a muchas personas haciendo ese tipo de cosas eso sí si te agarra un policía las multas son muy costosas y van desde los 500 dólares en adelante incluso hay delitos muy graves que se pagan con pena de muerte así que nosotros no vamos a intentar nada de las cosas que mencionamos anteriormente lo que así vamos a hacer ahorita es visitar el museo de artes y ciencia acompáñanos y no se pueden pescar miren mientras hacemos la cola para comprar los tickets del museo les cuento que hay otras multas que me parecieron muy locas como por ejemplo transportar el durian la puta súper podría que probamos en el vídeo anterior de malasia no puedes llevarla dentro de un bus porque literalmente te multan también estar desnudo en casa es prohibido que lo que uno se preguntará así pero como comprueba en eso bueno si tú tienes tus ventanas abiertas y un vecino te ve te puede denunciar y entonces vas multado también y si tú crees es como que a no pero es que no me está mirando porque no hay policías alrededor hay muchísimos policías encubiertos literal vestidos de civil y también cámaras por toda la ciudad así que que está muy activo con lo que uno hace por ahí como dijo niñita nosotros mejor nos portamos bien miren esta genialidad en una parte del mundo museo hay hojas con formas de diferentes animales del mar entonces uno los colorea yo por ejemplo puse este de venezuela para singapur y el de niñita dice dos locos de viaje y luego se supone que uno los escanea en algún lugar y aparecen allá en la gran pantalla vamos a ver si lo logramos y se los mostramos y qué emoción miren ahí está dos locos de viaje ahí está de venezuela para singapur y por allá está el pescadito de vito bueno no es un pescado porque no lo han pescado es un pez solo que está inverso dice vito pero al revés miren y lo más cool de todo mírenlo acá dos locos de viaje de venezuela para el mundo es que si tocas a los peces se van creo que también es como un mensaje de concientización de no tocar los peces pero miren y se marchó acabamos de salir de los museos el primero es un museo interactivo perfecto para llevar a niños porque hay muchos colores y puedes hacer dibujos que luego aparecen en la pantalla puedes lanzarte de un tobogán puedes pasar por un cuarto lleno de luces está precioso tardamos como una hora porque de verdad nos dedicamos a disfrutar en cada espacio y luego entramos a un museo sensorial que pasaba por siete ecosistemas diferentes creo que fue mi favorito no solamente podías ver sino también podías escuchar y oler que eso fue algo muy muy especial habla de la naturaleza y tiene unas tomas espectaculares 100% recomendados para pasar una media tarde aquí y seguir recorriendo singapur te voy a admitir que estoy muy feliz porque puede hacer unas tomas en drone acá en singapur y después de buscar muy bien acerca de las leyes dicen que está permitido sin ningún tipo de registro o licencia los drones menores de 250 gramos y el dj que yo utilizo pesa 249 gramos obviamente lo construyeron precisamente para hacerlo de un modo recreacional y sin romper las leyes de la mayor cantidad de países que hoy en día tienen restricciones para volar el drone en la descripción de este vídeo les voy a dejar un link directo a amazon si ustedes les gustaría comprarlo es el que yo más recomiendo no solamente por lo ligero para viajar sino también por lo económico y sobre todo si están empezando en el mundo de los drones es muy bueno porque si le llegasen a estrellar o perder o lo que sea pues no tienen que reponer tanto dinero para comprar otros estoy investigando un poquito más acerca de la economía de singapur y cómo generan sus ingresos y el principal ingreso es a través de la manufactura de circuitos integrados pero su segundo principal ingresos es a través del refinamiento del petróleo y exportación de bueno la gasolina y todos los derivados ustedes pueden creer que este pequeño país que es del tamaño de la isla de margarita refina un millón y medio de barriles diarios o sea no me cabe en la cabeza como un país tan pequeño produce y vende tantas cosas el petróleo le genera 40 billones de dólares al año a este país me parece alucinante y no me deja entrar en la cabeza todo lo que nosotros hubiésemos podido llegar a hacer en venezuela si de verdad hubiésemos sabido aprovechar el dinero y la industria petrolera nada más miren aquí una simulación del lago de venecia aquí están las góndolas te pasean que locura este centro comercial de verdad que de los más alucinantes que he visto en mi vida no no miren qué nivel estaba en una máquina de jugo de naranja natural vale tres dólares dice que son con naranja de australia 100% natural a mira aquí dice el niño no sabía esto un dato curioso hay 600 variedades de naranjas que se conocen en el mundo mira está botando el chorrito de jugo no vale miren hasta te lo sé ella y todo vamos a ver y lo mejor de todo es que las naranjas están fritas aquí les van otras tres curiosidades sobre singapur la primera es que difícilmente vas a conseguir tráfico porque por ley sólo puede haber un millón de carros transitando en todo el país si entra un carro nuevo otro tiene que salir de circulación que interesante no la segunda curiosidad es que el 92% de los ciudadanos de singapur tienen vivienda propia y el 80% las tienen subvencionadas esto quiere decir que el gobierno paga una parte de esa vivienda y la otra la paga el propietario y la tercera curiosidad es que es legal la prostitución si no te dejan comer chicle en público ni fumar en público pero si es legal la prostitución cosas de singapur miren para cerrar este hermoso recorrido nos vinimos a los famosos jardines de la bahía en donde son como unos flores y árboles artificiales rodeados de mucha naturaleza y hacen un show de luces dos veces al día a las 7 y 45 y a las 8 y 45 de de la noche para que lo tengan en cuenta si vienen de hacer los vamos a mostrar ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Locos! ¡Qué maravilloso ese show de luces! ¡Miren, dura 15 minutos! Como les dije, son dos veces al día y después de estar como 4 o 5 minutos yo dije no, no, miren yo tengo que volar el drone y grabar esto y me alejé de la multitud porque una de las reglas para poder volar drone es que tienes que alejarte de multitudes de más de 50 personas y ahí habían muchísimas y despegué eso y no solamente el jardín sino el hotel Marina by the Bay Sands, wow o sea de verdad que creo que ha sido uno de los vuelos de drone más emocionantes que he hecho en mi vida además por los nervios porque aunque sé que está permitido de igual manera uno le da esos nervios de que venga un policía o lo que sea y te diga algo Singapur me parece una ciudad preciosísima pero de noche como que se multiplica todo por dos si deseas venir y no tienes presupuesto creo que nuestra recomendación es que no vengas así mismo en serio comienza por otros países de Asia porque es un país muy costoso nosotros más o menos estamos calculando que vamos a gastar unos mil por persona mil dólares eso es muchísimo dinero para tres días créanme pero en caso tal de que mira si voy a agarrar mi dinerito y voy a ir yo creo que cuatro días y tres noches son más que suficientes para recorrer el país visitar lo más lindo lo más turístico lo más visitado y salir satisfecho sí porque nuevamente el hotel en donde nos estamos quedando que dice ser cuatro estrellas pero en verdad es horrible nos costó 250 dólares la noche y era lo más barato que había en booking y eso te estoy diciendo a 40 minutos del centro de la ciudad si te quisieras quedar en el centro pues no te baja de 500 o 600 dólares y si te quisieras quedar en el hotel del cual forma parte de este centro comercial pues de mil dólares hacia arriba y con dos o tres meses de anticipación la comida también es sumamente costosa las actividades son costosas entonces si no es un país muy económico y Asia se caracteriza por ser de mochileros de fácil acceso de bajo presupuesto sin embargo los países que vamos a visitar en esta oportunidad definitivamente no entran en esa lista pero países como Tailandia, Laos, Vietnam Camboya, Camboya, mismo Malasia que estuvimos anteriormente súper económico son países mucho más accesibles por lo menos para comenzar con este continente y miren mis locos mi conclusión o bueno la nuestra que hemos estado compartiendo antes de cerrar este video es que a pesar de ser un país súper estricto porque verdaderamente hay normas y multas sobre todo bastante elevadas nos hemos dado cuenta de que todo funciona las calles están muy limpias todo es muy organizado y creo que si uno le ve la parte buena a quizás lo malo que son algunas de las normas con las que no estamos de acuerdo este se puede vivir muy bien en este país no sé qué opinas tú Neil y es un ejemplo también de esos países que surgen de la crisis así que también puede ser un modelo o un ejemplo para todos los países latinos que deseamos llegar a algo similar pero bueno esto fue todo por este video no olviden suscribirse si es la primera vez que están llegando a este canal y pues ir a ver los otros videos de Malasia que estuvimos y quedarse pendiente activen las notificaciones porque todavía nos faltan como 6 países del continente asiático en esta gira así que si activan ahí la campanita youtube les va a decir miren estos locos tienen nuevo video chao loquitos de mi corazón